Habla de Fidel y luego de estas emotivas palabras que nos hacen recordar todo lo bueno y también los momentos tristes de su partida física No se puede dejar de mencionar en nuestra provincia de Granma un nombre que quizás cuando usted lo dice como viene en el carnet de identidad Reinier Velázquez, usted dice, bueno, Reinier Velázquez, ¿quién será? Pero como usted dice Teniente Rey, hay que darle un aplauso, bienvenido mi hermano Teniente Rey, destacadísimo cantautor Bayamés, que además ha dedicado gran parte de su carrera A la creación musical para la revolución, los temas patrióticos, pero con énfasis en la figura y la obra de Fidel Quisiera entonces con la felicitación por todo lo que has logrado, que me digas lo que has estado haciendo Para luego entonces una parte a nuestro comandante eterno Mira, muy buenas tardes para ti, Alay, para toda la audiencia millonaria de Frecuencia 12 Comenzar por una parte, ser fidelista, que es una de las cosas que no solo ha marcado mi obra, sino también mi vida Me viene de cuna, soy hijo de mi señora madre, nacido un 13 de agosto Oiga 30 años después de nuestro comandante en jefe, creo que ser fidelista partió de un día como hoy, que vio nacer a mi madre, que en gloria esté Yo hace un ratico analizaba mi obra y me di cuenta de que tengo tres obras específicas dedicadas con nuestro comandante en jefe Sí, como tema central y otras colaterales Y otras 31 que rozan la figura de comandante en jefe, porque no se puede hablar del deporte sin fidel No se puede hablar de los CDR sin fidel Está transversalizado en toda la sociedad De los campesinos sin fidel, de la mujer cubana sin fidel De los juristas sin la figura de Fidel Es decir que a todas esta gente, a todas estas instituciones, le he cantado mucho de los hechos históricos Donde la figura de Fidel es eje principal Por eso creo que he enmarcado mi obra en Fidel Y quiero seguirlo haciendo El presente, hace muy poco tiempo que hicimos una gran gira Donde Fidel era tema central, la gira de Cuba en mi mochila Sí, como no, no me acuerdo Y más de 200 entre escuelas y comunidades fueron visitadas ¿Eras tú con Ari y quién? En varias presentaciones estuvo Ari Rodríguez, estuvo el Coro Ismael Y muchos artistas de las comunidades visitadas se sumaron a esta idea Pero bueno, hoy es 13 de agosto Desde el proyecto que dirijo, Proyecto Palante Estamos lanzando una convocatoria para toda la provincia de Granma Y estaremos escuchando la solicitud de todo aquel que quiera recibir al Proyecto Palante Porque queremos hacer 99 presentaciones de este proyecto dedicado a Comandante en Jefe En escuelas y comunidades de nuestra provincia de Granma Entre esta fecha que hoy está marcando 13 de agosto y el 13 de agosto Del 25 Del 25 Y del 25 al 26 vamos a hacer 100 Sí, para llegar al centenario Las propuestas están hechas Escuchamos la sugerencia y queremos arrancar en el mes de septiembre cuando inicie la etapa docente Para acompañar, para que la imagen de Fidel, la figura de Fidel no muera nunca Y para eso tenemos que recordarle la historia a esos pequeños que quizás no vieron la imagen de Fidel en vivo Como tuvimos nosotros oportunidad de hacer Tenemos que llevársela a sus escuelas Sembrarle esa semilla de la historia Fidelista en las venas Para que puedan sentirla y puedan defenderla Y puedan en un futuro, por supuesto, tratar de imitar a esa imagen de Comandante en Jefe Además es muy importante, Rey, que tu obra es una música urbana, una música hip hop Sobre todo, además que hacer fusión Pero que es una música que le llega mucho al adolescente y al joven Un público que es vital para este tipo de valores revolucionarios Y de rescate de la memoria del Comandante Así es Creo que esto es un plus que tiene la obra que estamos defendiendo Es hacerle en el género que precisamente la juventud sigue, la juventud aplaude Y es interesante siempre poder intercambiar con ellos, poder interactuar con ellos Y hacerlo desde el enfoque histórico y formador de valores Que por supuesto que inspira a nuestro Comandante en Jefe Entonces la proyección artística de Teniente Rey sigue por la misma línea Sí, hacemos muchísimas otras cosas Pero esta línea es indiscutiblemente, está soldada a la imagen y a la estructura artística y musical de Teniente Rey Muchísimas gracias Teniente Rey, mucho éxito en tu carrera Que sigue en ascenso, a pesar de que llevas varios años ya Y siempre eres parte también de nuestros materiales audiovisuales Y de nuestra familia de la televisión Gran Mesa Una pausa y luego estarás recibiendo